Son AfroLatino ¡Ajá! Presenta ¡Prende, prende, prende y pasa! Al caballo le dicen son Son si el que quiere Traquear un poco La jicotea no tiene cintura La cucaracha no puede caminar Si te pico un poquito Brinco un poquito Cuido con el perro que está bajadero Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí ¡Qué cara! ¡Qué cara está en a hierba! Y al caballo le dicen son Son si el que quiere Traquear un poco La jicotea no tiene cintura La cucaracha no puede caminar Si te pico un poquito en el culito Brinco un poquito Cuida con el perro que está bajadero Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Yo quiero mi gallo Yo quiero mi gallo Y lo quiero en pollo En papel de filí Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Si cobatan las gallinas Guárdame una leita a mí Pero no cojan los huevos Guárdaselos a yo y chí Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Con el pío, pío, pío Con el pío de los pollitos Que suzú de los boquitos No se puede ni dormir Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Prende y pasa Prende y pasa Prende y pasa Mamba que la nota va a subir Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Prende y pasa Fuma Prende y pasa Fuma Después se te suben los mochis Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Yo te lo, yo te lo cumplo mamacita Porque te lo prometí Te lo prometí Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo La culpa de todo la tiene el coquí Ay, qué gallina más rica, yo quiero pisarla así, mamita. Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el cojín. Polvo de gallo, polvo de gallo, ese me hace torturar a mí. Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el cojín. La culpa de todo, la culpa de todo, loco, 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 me la echan a mí. Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el cojín. Me huele pero no me sabe, dice mi gallo que tiene clave, si no hay mamita que voy así. Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el cojín. A mí me gusta como toca la salsa y cuando suene el día se corne aquí. Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el cojín. Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el cojín. I love you, baby, I love you, darling, because for me you are the most splendid thing. Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el cojín. Oh yes, and I love you baby, because you with me are so sweet Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Yo no le pico a la ingli, go follow me, pero baby, repeat with me Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Damos chichichín, damos chichichín, damos chichichín, damos chichichín, damos un poquitín, un poquitín Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Si no hay dinero para cambiar, le hago un préstamo mamá a creditín Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín Yo me lo coco, 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 yo me lo comí Dice mi gallo, kikiriki, la culpa de todo la tiene el coquín A trepar tarima, a trepar tarima Elías López Elías López Dice mi gallo, mi gallo me ruego pero tiene swing Dice mi gallo, mi gallo déjalo bailar, déjalo gozar, que lo goza así Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo Llamas bien de la cocina, ya que ha llegado tu fin Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo A mí me gusta la rubia y con ella me perdí Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo, los ojos me hinchan a mí Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo A mí me gusta la pataraña que vende quiní Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo Y lo compra en el friquitín Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo Yo me voy pa' barrio obrero porque allá me hacen feliz Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo Oye, mi mamita buena, yo casi no puedo ni dormir Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo, mi gallo Canta mi gallo, dice mi gallo, dice cantando Dice mi gallo, mi gallo, mi gallo Y con el diente que conocí Ese día yo lo voy a vender si ahora me fui Sabana, papá, papá, papá Sabana, papá, papá, papá